¡Hola queridos suscriptores! La noticia del momento es sin duda saber que los fans de Dragon Ball Super, podrán disfrutar de algo sumamente genial con la película que está a unos cuantos meses de estrenarse. Y es que el actor Ricardo Brust, quien le dio voz a varios personajes dentro de la franquicia de Dragon Ball Z, regresa a interpretar a Broly. En su momento le había dado voz al mismo personaje, pero el de la versión de Toy Animation, y ahora nos confirma que si estará para la película, lo cual me llena de mucha alegría. Y es algo que nos permite respirar tranquilos, ya que hasta hace poco muchos de nosotros perdíamos las esperanzas, ya que las cosas apuntaban que él no iba a estar dentro del elenco del doblaje, pero a la final, las noticias fueron positivas. Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. Vaya otro insecto repugnante dispuesto a morir. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. En si no tenía planeado hacer un vídeo hoy, ni mañana, pero creo que hablar sobre este tema vale la pena. Quiero agradecerle a los usuarios que estuvieron dándome la información sobre la noticia recientemente, la verdad estoy contento porque sin ustedes, de seguro no podría continuar con este canal. Dentro de unos días volveré con más vídeos, estoy a poco de finalizar la nivelación en la universidad, y dado a eso tendré un mes de vacaciones, y en ese mes vendrán vídeos más seguidos, así que tenme un poco de paciencia. Y ya para finalizar con esta pequeña información, dime lo que piensas, ¿Crees que la película de Dragon Ball Super en español latino valdrá la pena, ahora que Ricardo Brust ha dado la confirmación de su regreso? En caso de que tengas algo más que especular, u opinar, recuerda que me puedes vertir tus palabras en la caja de comentario. Y no te olvides compartir este vídeo con todos tus amigos. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.